El horario, miércoles 9 de la noche, miércoles 9 de la noche, a partir de este momento esperamos mantenernos, mucha gente manifestaba que nos agarraba muy tarde, entonces bueno, se ha hecho un esfuerzo de programación, agradecemos a todos los que han ayudado para que el programa pueda salir a esta hora, de 9 a 11 de la noche, todos los miércoles, invitados y invitadas, y les agradezco a los que nos ven, nos escuchan, bueno, nos reciben por cualquier vía, a lo largo y ancho de todo el territorio nacional y fuera de nuestras fronteras también. Hoy queremos hacer un reconocimiento, hoy es 12, tal día como hoy, nuestro querido hermano, el comandante Eliezer Otaiza, era el año 1999, 12 de noviembre de 1999, voy a leer la crónica. Eliezer Otaiza propuso, Venezuela se declara república bolivariana irrevocablemente libre e independiente y fundamenta su patrimonio moral, así como los valores de libertad, igualdad, justicia y paz internacional en la doctrina de Simón Bolívar el libertador. Otaiza en su discurso manifestó que el cambio de nombre era esencial para la república. Para mí esta no es una cuestión nominal, es una cuestión esencial para la revolución. Pido finalmente que se haga una votación no nominal, señor presidente, sino esencial. Quien la sienta, por favor, que levante la mano, yo no obligo a nadie. Levanten la mano y apunten directamente, perdón, justamente, a la cúpula de esta esfera y ahí verán el nombre del libertador. Es justamente el nombre del libertador que acaricia toda la patria. Por eso estoy pidiendo que se cambie el nombre de república, señor presidente, agregó Otaiza. Vale recordar que el 25 de julio de 1999, mediante sufragio directo secreto universal, se realizó la elección de los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente, donde había 131 en total, 126 miembros del pueblo patriótico, y luego comenzaron las deliberaciones. El 15 de diciembre se aprobó nuestra constitución, la constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Es un asunto esencial, no nominal, dijo nuestro querido hermano Eliezer Otaiza, a él un reconocimiento especial, bueno, por colocar y poner en la agenda el nombre de República Bolivariana de Venezuela, la misma República Bolivariana de Venezuela que los golpiste el 11 de abril, decidieron borrarla de su faja. Ahora nos llamamos otra vez, República de Venezuela. Estaban haciendo una gracia. A Otaiza, honor y gloria, soldado de la patria, soldado de la revolución. Además, esta semana se constituyó el Comité de Víctimas de las Guarimbas y Golpe Continuado 2013-2014, familiares de las venezolanas y venezolanos que perdieron la vida durante la ola de violencia suscitada entre 2013 y 2014, producto de las Guarimbas y como parte del golpe continuado generado en el país, instalaron este lunes 10 de noviembre el Comité de Víctimas con la finalidad de exigir justicia por los delitos cometidos durante estos actos. La vocera principal de la organización Nairobi Olivera indicó que el objetivo inicial del Comité es informar al país y al mundo lo ocurrido a partir de los actos de violencia 2013 y 2014. Al mundo, pero que se haga justicia. Los asesinos de esas 43 personas, Leopoldo López de primerito, con todos los asesinos que participaron y llamaron a matar a cualquier cantidad de venezolanos y venezolanas solo por las miserias que ellos llevan adentro, de la envidia, porque el presidente es Nicolás y no es él, porque el presidente es un obrero y no alguien de la burguesía. Es envidia. Bueno, no les importó para nada. Es la pelea entre pranes que hay en la oposición para ver quién de ellos se queda con el botín que ellos llaman Venezuela. Venezuela no es ningún botín. Venezuela es la patria bonita, la patria hermosa para nuestros hijos y para nuestros nietos. Patria, socialista, bolivariana y chavista. Socialista, bolivariana y chavista. Bueno, nuestro apoyo total y absoluto a todos los familiares de las víctimas. Recuerdo los teléfonos, teléfono 0800 más o 000 o lo que es lo mismo.